Esta semana, queridos amigos, volvemos a hablar del caso de crónica negra más popular de nuestro país, el crimen de Alcácer. Se han cumplido 31 años de la desaparición de Toñi, Miriam y Desiré, y lejos de ser un caso cerrado, siguen habiendo algunos flecos sueltos que no encajan. Hoy, junto a Hugo Fernández, Juan Ángel Alta, Yolanda Martínez y Antonio Hidalgo, intentaremos arrojar luz a este gran enigma de la crónica negra. Y agradezco, de verdad, a todas las personas que han querido estar esta noche en De Tú a Tú. Yo quisiera, en primer lugar, saludar a la última persona en llegar, porque la noticia le pilló en Londres. Él seguía luchando, pidiendo fervorosamente, pues ya no solo en España, sino en todos los países que atendieran, que pusieran en las cadenas de televisión las imágenes de sus hijas, de su hija y de las amigas de su hija desaparecidas. Le pilló muy lejos, y muy lejos se ha tenido que vivir ese triste momento en el que un padre recibe la noticia de la muerte en asesinato de su hija y de las amigas de su hija. Así que, personalmente, si me permiten todos los invitados, le quiero saludar a Fernando. Fernando, buenas noches. Pido que te acerques al micrófono. Sé que es muy difícil esta noche para ti. Apenas unas horas, donde te has estrechado con tu mujer, tus hijos, tu familia. Yo quisiera que compartieran el dolor, el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. ¡Segura, señor, 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 señor! ¡Ay, señor, señor, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Estamos en directo. Se puede decir que todo el pueblo de Alcácer aquí, con las familias, y pasando estos momentos. Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Guillermo. Guillermo, ¿qué nos quieres decir a toda España? Buenas noches. Yo no soy de aquí, soy de un pueblo cerca, ciudad de allá. Y la verdad es que a mí me gustaría ver la cara de esta gente que ha hecho esto. Tengo una cosa dentro, como me imagino, que mucha gente de aquí y mucha gente de España. Solo pido una cosa, bueno, pedir por pedir, pero que por qué siempre es al pueblo. Y cuando es al pueblo, a la persona a la cual han cogido y ha matado, la meten en la cárcel y hasta aquí hemos llegado. Pero cuando, por alguna circunstancia, le pasara esto a un hijo, a una hija de un presidente de gobierno, de un alto cargo, ¿qué harían? ¿Lo mismo? Yo creo que se menearían malas cosas. ¿Cambiarían las leyes? Y como anunciamos la semana anterior, hoy vamos a hablar del crimen de Alcácer. Pero lo vamos a hacer desde un punto de vista, desde un prisma diferente. Vamos a abordar la versión, digamos, la cara B de lo que nos han contado. Vamos a ver esas versiones alternativas. Bueno, veremos lo que se sostiene, lo que no se sostiene. También hablaremos de la versión oficial, lo que se sostiene, lo que no se sostiene. Porque en ambas versiones se encuentra la verdad. Ninguna está en lo cierto del todo, pero ninguna tampoco está equivocada del todo. Así que ya veremos que hay cosas muy interesantes que podemos extraer de ambas visiones de este terrible caso. Y para ello, hoy nos visita nuestro buen amigo Hugo Fernández. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Jorge. Encantado de estar aquí una semana más contigo. Y sobre todo, hablando del crimen de Alcácer, que es un tema que me apasiona realmente. Hugo, por si acaso hay algún chaval joven, que no sea de nuestra quinta, que nos esté escuchando, y que no sepa muy bien de qué trata el tema del crimen de Alcácer, cuéntanos, ¿qué ocurrió aquel año 1992 en Valencia? Bueno, pues el crimen de Alcácer, básicamente, fue primero la desaparición de tres niñas en esta localidad de Valencia, en un pueblo de más pequeñito, Alcácer, en aquella época creo que tenía como unos 7.500 habitantes aproximadamente. Y el 13 de noviembre de 1992, pues estas tres niñas salen de casa, supuestamente van a una discoteca, y en ese momento, pues se les pierde la pista, y bueno, pues 72 días, o perdona, 75 días después, el 27 de enero del 93, pues aparecen sus cadáveres en una zona bastante apartada, en un lugar que llamaban la caseta de la Romana, en una fosa, pues con signos de haber sufrido violaciones, torturas, torturas además bastante salvajes, y que, bueno, que más o menos fue un crimen que se resolvió relativamente rápido, y no exento de mucha fortuna, luego ya lo comentaremos, y que, básicamente, pues bueno, la versión oficial que se dio en su día del asesinato de estas niñas, pues no convenció a todo el mundo, en especial a uno de los padres de ella, a Fernando García, el padre de Miriam, que fue, básicamente, pues quien dio todo el tema a conocer, junto con Juan Ignacio Blanco, que era un criminólogo del caso. Y, bueno, paralelamente a esto, gracias a sus investigaciones, salió una versión alternativa, que ya la analizaremos también, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ella, en algunos puntos sí, en algunos puntos no, en que puede haber más personas implicadas en el crimen, que Miguel Ricard y Antonio Aglés, que fueron quienes en aquel momento se desacusaron de ello, de hecho, al final del juicio, la sentencia deja abierta la posibilidad de que más personas participasen en el crimen, y, bueno, pues así un poco, muy someramente, para quien no lo conozca, pues básicamente estamos hablando de ese triple crimen de estas tres niñas de 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiré. Yo siempre creí que para resolver lo que ocurrió aquel viernes 13 del año 92, se tendría que haber resuelto primero lo que ocurrió en el año 89 en Macastra, aquellos tres chavales, aquellos tres adolescentes de la misma edad, prácticamente de Miriam, Toñi y Desiré, que fueron asesinados de una forma similar a las niñas de Alcácer, en un lugar que Antonio Aglés y Miguel Ricard conocían muy bien, es decir, que para mí este crimen, y eso es una opinión personal, también lo cometió el clan de los anglés. Si se hubiera resuelto aquel, en ese momento, bueno, pues quizá el crimen de Alcácer no se hubiera producido. Ya hablaremos largo y tendido dentro de unas semanas sobre el crimen de Macastra, pero bueno, Hugo, me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, yo casi en ese sentido podría darte la razón también, Jorge. Yo creo que son dos crímenes que están bastante relacionados. El crimen de Macastra ocurrió el 14 de enero del 89, unos tres años antes aproximadamente del crimen de Alcácer. También, como decías, estuvieron embrucados, o bueno, las víctimas fueron tres chicos jóvenes, un chico Francisco de 14 años, estaba también Rosario de 15, y Pilar también de 15 años. Eran tres jóvenes de una clase social bastante humilde. Lo que tú decías, coqueteaban con las drogas. De hecho, se sabe, por ejemplo, que Francisco había consumido cocaína, ocasionalmente consumía también heroína. Anglés era un camello bastante famoso en la zona de Valencia, en aquella época, prácticamente el piso... Bueno, de hecho, incluso la familia Anglés, anteriormente al piso de Camil Real, que fue donde atraparon a Miguel Ricard, y donde Valencia Civil fue a buscar a Antonio Anglés cuando aparecieron las niñas de Alcácer. Ellos anteriormente vivían en otro domicilio, no recuerdo exactamente la calle, pero tuvieron que mudarse incluso de allí, porque los vecinos protestaban mucho, porque aquello era prácticamente un narcopiso, y la gente que iba por ahí, pues bueno, no les pidaba ninguna confianza, y los vecinos incluso hicieron protestas para que los anglés se fuesen de aquella casa. El crimen de Macastre quedó sin resolver, fueron eso, el asesinato de tres jóvenes, además en bastantes extrañas circunstancias, porque al primero apareció el cadáver de una de las chicas, apareció el cadáver de Rosario, creo que fue, sin mal no recuerdo, en una caseta también, tenía la ropa bajada, parece que había sufrido violación, se encontró un líquido blanquecino en la vagina, que pensaban que podía ser semen, aunque nunca se llegó a analizar, o nunca se supo si realmente había sido semen o no, a 400 metros, pero bastante tiempo después aparece Francisco, cerca de Francisco había también un pico, aparecen señales de haber sido usadas velas alrededor del chico, igual que pasó en la caseta de la romana, que también había señales de haber utilizado velas, y luego después lo que tú me decías, el cadáver de Pilar, que fue encontrado bastante tiempo después, había sido, le había sido, digamos que arrancada, o cortada, mejor dicho, una mano y un pie, además lo habían hecho con una motosierra, una cosa bastante, bastante singular, y un poco bastante siniestra, y ese pie de Pilar, fue a aparecer, en la calle Alcácer de Valencia, un 27 de enero del 89, justamente, cuatro años antes, de aparecer las niñas de Alcácer, que también aparecieron un 27 de enero, y entonces ese pie, en esa calle Alcácer de Valencia, fue donde dio, pues un poco esta teoría de la conspiración, de que esos dos casos podían estar relacionados, bueno, tampoco fue tan teoría de la conspiración, porque de hecho a Miguel Ricard, en el juicio le llegaron a preguntar, si él tuvo algún tipo de, pues de relación con el crimen de Macastre, que él negó en todo momento, pero lo que sí que resulta curioso, es que en la huida de Antonio Anglés, que luego ya si quieres hablaremos de ella, cuando Antonio Anglés, toma digamos por rehén, a ese pensionista, en vía marchante, que bueno, pues que se sube a su furgoneta, y lo obliga a conducir prácticamente, hasta llegar a Minglanilla, cuando la policía va a investigar, la zona donde, donde este pensionista, dejó a Antonio Anglés, que le manda que se pare allí, lo deja allí, él se vuelve a su casa, cuando la policía va a investigar, la zona, encuentran varios enseres, que podía haber usado Antonio Anglés en la huida, pues un bote de colacao, algo de comida, una manta que había robado a este pensionista, y entre esos objetos aparece un cuchillo, y cuando el cadáver de Pilar, aparece en Macastre, en una zona de una fosa, el cadáver, cerca del cadáver de Pilar, hay una funda, de un cuchillo, que corresponde, con el mismo cuchillo, que se encontró, que pertenecía a Anglés, entonces a ella, incluso puede ser que apunte un poco más, a que quizá el primer crimen, como tú bien decías Jorge, de Miguel Ricard y de Antonio Anglés, hubiese sido este crimen de Macastre, y puede que no el último, porque cuando la policía, comenzó a investigar, el tema de Alcácer, llegaron a analizar, las cuerdas, con las que estuvieron atadas, las niñas, porque hubo un caso, una chica, que apareció muerta, un tiempo antes de Alcácer, se llamaba Cristina Yorca, apareció, pues le habían cortado el cuello, le habían dado varias queñaladas, esta batada, con unas cuerdas, que la policía, según la había investigado, esas cuerdas coincidían, con las mismas cuerdas, con las que habían aparecido, las niñas de Alcácer, no era el mismo rollo, digamos, de fabricación, pero eran cuerdas, muy similares, entonces probablemente, a lo mejor, quizá, si nos ceñimos a la versión oficial, que también hablaremos de la alternativa, quizá a lo mejor, Antonio Anglés y Miguel Ricard, quizá podían ser considerados, incluso, a lo mejor, tal vez, un tipo de asesinos en serie, que hubiesen pasado, totalmente desapercibidos, hasta, hasta que ocurrió, el tema de Alcácer, quizá no tenga nada que ver, un crimen con el otro, pero a mí me llama muchísimo, la atención, las similitudes, que podemos, encontrar, entre, entre ambos, ya hemos oído hablar de Antonio Anglés, vamos a escuchar hablar de Antonio Anglés, largo y tendido, en nuestra intervención, pero, me gustaría, resaltar una cosa, si Antonio Anglés, apareciera hoy, hoy, un 17 de noviembre del año 2023, con las pruebas que hay, no se le podría llevar a juicio, ni tan siquiera se le podría acusar de nada, recordemos, que lo único que hay en su contra, es el testimonio de Miguel Ricard, que para muchos, es un mentiroso compulsivo, si exactamente, es algo de, de lo que no cabe la menor duda, no hay nada, absolutamente nada, que incrimine a Antonio Anglés, en el crimen de Alcácer, salvo, salvo esa confesión de Ricard, y además, apuntabas antes, con mucho acierto, que, incluso, quizá, los chicos de Macastre, pues, frecuentaban los mismos lugares, que, que Ricard, y Anglés, el último sitio, donde fueron vistos con vida, fue en el bar Parador, donde, supuestamente, también, Miguel Ricard y Antonio Anglés, bajaron aquella noche, del 13 de noviembre del 92, mientras torturaban a Miri, Antonio y Desire, a comprar, esos bocadillos, esa ensalada, y esa botella de agua, además, eran asiduos, de ese bar, y fue el único sitio, el último sitio, donde los jóvenes de Macastre, fueron vistos con vida, por última vez, con respecto, a lo que me decía, hasta Antonio Anglés, sí, efectivamente, lo único, lo único, que puede inculpar, Antonio Anglés, en el crimen de Alcácer, es la confesión, de Ricard, de un mentiroso compulsivo, que dio, 100 versiones distintas, del mismo acontecimiento, pero es que también, lo que nos hace, que nos planteemos, la versión oficial, parte también, de la base, de que no hay nada, tampoco, a no ser su autoconfesión, no hay nada, tampoco, que incrimine, a Miguel Ricard, no hay ninguna prueba, física, o ninguna prueba, criminalística, que, que, que asocie a Ricard, con el crimen de Alcácer, Ya iremos desgranando, poco a poco, todo lo que se esconde, en el crimen de Alcácer, Hugo, viernes 13, del año, 1992, Miriam, Toñi, y Desire, salen de sus casas, y deciden ir, ¿a dónde? Pues, ese es el, ese es el problema, ¿no? Si supiese, de dónde iría, ya casi se podría resolver todo, pero es que hay muchas cosas, extrañas, de ese viernes 13, por ejemplo, ya, partiendo de la base, aquella mañana, Miriam, Toñi y Desire, tenían también una amiga, que se llamaba Esther, al parecer Esther y Desire eran uña y carne, se lo contaban todo, eran unas amigas muy íntimas, y, esa mañana, según cuenta Esther, ella llama a Desire, para convencerla, de que no acuda a clase, Desire estaba estudiando todavía octavo de GB, había repetido curso, de que no acuda a clase, para ir a visitarla, y según cuenta Esther, Desire está en su casa, prácticamente toda la mañana, hasta que, llega la madre, a punto de que llegue la madre de Esther, y entonces, Desire se va, sin embargo, ellas tenían más grupo de amigas, no eran solamente Miriam, Toñi y Desire, tenían también una amiga, que se llamaba Marisa, y esta amiga, ya empieza a dar, una versión contradictoria, porque ella dice, que ella, ve a Desire esa mañana en clase, habla con ella en clase, cuando supuestamente Desire, estaba haciendo peñas, para ir a visitar a Esther, y Marisa le comenta, que si le acompaña, por la tarde a Valencia, que quiere ir a comprar, creo que eran unos zapatos, o unos vaqueros, y Desire le dice que no, que había quedado con, con Miriam y Toñi, para salir esa tarde, entonces ya empiezan un poco, las contradicciones, donde estaba Desire aquella mañana, estaba en casa de Esther, estaba en clase, luego después, hay un intervalo de tiempo también, en el que no conocemos muy bien, que pasó exactamente, porque según los padres, cuando los padres van a poner, la denuncia de la desaparición, ellos dicen que las niñas, salen de casa a las 7 de la tarde, sin embargo, ellos ya habían salido de casa antes, según cuenta Esther, a las 5 de la tarde, llama a Desire, para comentarle que que van a hacer, que ella está un poco harta, de estar en casa, porque bueno, como se encontraba enferma, al parecer, llevamos unos cuantos días, sin poder salir, y que bueno, que iba a salir de casa, y Desire le dice que no, que se quede en casa, que ellas van a ir a verla, esto estamos hablando, de en torno a las 5 de la tarde, a esa hora, las niñas salen de casa, supuestamente van a un local, que se llamaba, los recreativos TAS, bueno, pues un salón recreativo, de las típicas máquinas, arcade de toda la vida, y acto seguido, ellas vuelven a su casa, en torno a las 6 de la tarde, y vuelven a salir a las 7, y ahí es donde ya, se les pierde la pista totalmente, supuestamente vuelven a, a los recreativos TAS, en ese momento, van a buscar a Esther, a un mal ambulatorio, que Esther había ido, a acudir a hacerse, a ponerse una inyección, van con Esther en su casa, y cuando están en casa de Esther, estamos hablando sobre, aproximadamente, las 8 de la tarde, según la versión de Esther, Miriam llama a su casa, para preguntar a su madre, si pueden acercarlas, hasta la discoteca color, su madre dice, que no puede, porque su padre está enfermo, el padre de Miriam, Fernando García, pues ese día, había venido antes del trabajo, hacia casa, porque bueno, se encontraba bastante enfermo, además según decía, Fernando, nunca había faltado a trabajar, se fue ese día, y, a mí me suena un poco, como a disculpa, Miriam sabía, que su padre no podía, llevarla a la discoteca, que estaba enfermo, porque habían coincidido en casa, sabía que su padre, estaba enfermo en la cama, entonces a mí ya, me empieza a sonar, el tema de color, me empieza a sonar, un poco como, como a una, una pequeña excusa, yo creo que las niñas, si van a ir a otro sitio, voluntariamente, y pusieron un poco, la disculpa de, de ir a color, porque, incluso, no tenían entradas, para ir, ese día, ese viernes 13, la discoteca, estaba cerrada, digamos, estaba cerrada, el público en general, la discoteca, ese día, había abierto, porque los estudiantes, del instituto de Picassén, habían alquilado la discoteca, para hacer una fiesta, para sacar, dinero, para, para el viaje de estudios, entonces no se podía, entrar a la, a la discoteca, si no tenías la entrada, y ellas, incluso, unos días antes, rehusaron comprar esa entrada, el, el hermano de Miriam, Fernando, cuando Miriam sale de casa, le pregunta también, que que iba a hacer esa tarde, si era la discoteca, y ella le dice que no, todo el mundo, nadie sabe que va a ir a Color, solamente, la, la, digamos que, la idea de ir a Color, nace de, de lo que cuenta Esther, además, las, versiones de Esther y su madre, de a qué hora, abandonan las niñas la casa, tampoco coincide, según Esther, se van a las 8 de la tarde, a las 8 y 20, para ser exactos, según la madre, se van a las 6 de la tarde, un poco antes, sobre las 6 menos cuarto, hay cosas, hay que ese día, no, no cuadran, no cuadran, Jorge, entonces, yo creo que, que la idea de ir a Color, fue una tapadera, ellas, iban a ir a otro sitio, no sé cuál, pero, pero la idea de Color, yo creo que, que fue una, una mentira. Bueno, quizá pronto, podamos averiguar, qué pasó con, bueno, sí, iban a la discoteca o no, y es que, en el momento del hallazgo, de los 3 cadáveres, en el bolsillo, de una de las 3 niñas, se encontró, un papel, en muy mal estado, en su momento, no se pudo, saber de qué era, pero por tamaño y forma, parecía una entrada, y hoy en día, la ciencia forense, con las herramientas que tiene, lo está analizando, y al parecer apunta, que era una entrada, para la discoteca Color, pero claro, estamos hablando de una, y eran 3 niñas, faltan 2 entradas más, y también se ha dicho, que esa supuesta llamada, desde la casa de Esther, al padre de Miriam, no fue más que una puesta en escena, aún sabiendo, que el padre de Miriam, no las iba a llevar, para ver, si la madre de Esther, cedía, y dejaba que su hija, saliera, con las 3 niñas, con Miriam, Tony y Desiree, yo incluso, fíjate, yo incluso, Jorge, llego a dudar, que la llamada, se haya hecho, incluso desde casa de Esther, no pongo en duda, de que la haya, haya llamado Miriam, porque hay, incluso mucha gente, de la teoría de conspiración, que ya un poco más allá, y dice, que si no fue Miriam, hombre, cuando hablas con tu madre, yo creo que tu madre, te reconoce la voz perfectamente, además, no sé, cuando hablamos con la familia, pues como que, usamos unas palabras, unos dejes, un tono de voz distinto, hombre, quien llamó era Miriam, seguro, pero yo incluso, llego a pensar, que no llamó, ni desde casa de Esther, porque, la llamada, nunca se llegó a rastrear, en aquella época, no había móviles, pero había cabinas de teléfono, y, yo siempre, creí más, la, versión de la madre de Esther, que la de Esther, y nunca entendí, por qué la policía, no llegó un poco, a investigar un poco más, quien estaba, diciendo la verdad, o quien no, porque, según Esther, las, las niñas salen de su casa, lo que te decía, a las 8 y 20, después de hacer esa llamada, desde su casa, para, para ver si, si el padre de Miriam, las podía acercar a la discoteca, pero según la madre, eso ocurre, como a las, 6 menos cuarto de la tarde, recordemos que las niñas, a esa hora, no estaban en casa, ellas salieron, como a las 5 de la tarde, regresan como a las 6 y media, y vuelven a salir a las 7, entonces, me cuadra, que en ese momento, en ese intervalo de tiempo, ellas podían haber ido a casa de Esther, no volvieron después, sino que fueron en ese momento, porque, cuando tú haces una declaración, que lo estábamos también antes, un poco hablando, un poco fuera de micros, hombre, cuando pasa mucho tiempo, puedes un poco confundirte, decir, oye, pues aquel día quizá, pero, ostras, Jorge, es que entre las 8 y media de la tarde, y las 5 y media casi, es que hay mucho tiempo, y es que estamos hablando de invierno, fíjate ahora como, fíjate ahora que hora es, o que hora era, hace un rato, y a las 8 y 20 de la tarde es de noche, a las 5 y media es de día, es que estamos ya hablando de que, de confundir la noche con el día, no estamos hablando de un intervalo corto de tiempo, yo bajo mi punto de vista, yo claro, no soy nadie, yo por lo que sé del caso Alcácer, yo mi teoría es que esa llamada, se hizo desde otro sitio, yo creo que ellas fueron a ver a Esther, estuvieron con Esther antes, cuando la madre dice que las vio, sobre las 5 y media de la tarde, 6 salir de casa, ellas vuelven a la casa, no sé a qué, cambiarse de ropa, coger dinero, no lo sé, y vuelven otra vez a salir, yo creo que hay mucha gente que dice, la pista de las niñas, se pierde en casa de Esther, yo creo que se pierde en el momento, en que salen de casa, además otra cosa, cuando los padres van a poner la denuncia, lo primero que dicen, es que las niñas van a color, ¿de dónde sale esto? de la llamada que hizo Miriam, y de Esther, si a Esther la borramos de la ecuación, que yo no digo que Esther esté implicada, ni mucho menos, yo solamente pienso que Esther, en su día, sabía dónde iban a ir, porque además, lo que te contaba, de que Desiré y Esther, eran uña y carne, se lo contaban absolutamente todo, y yo creo que la usaron un poco como de tapadera, pues si te llaman y te preguntan, tú di que hemos ido a color, y ya está, y yo creo que Esther se metió en esa vorágine de color, de color, luego también, esa pareja que lo recogió, haciendo todo esto, dijeron que iban a ir a color, el otro chico que las vio, desde la gasolinera, ya hace también que iban a ir a color, entonces quizá a lo mejor, incluso Esther en ese momento, una niña de 14 años, quizá incluso haya llegado a pensar, bueno, pues igual de verdad fueron a color, yo no quiero decir, que ella esté metida, en ninguna conspiración, ni mucho menos, pero yo creo que, que lo de color fue una tapadera, e incluso yo creo que, que no salieron ni de casa de Esther, las 8 y 20, ya es el momento, que salieron de casa, las 7 de la tarde, yo creo que fue cuando, cuando ya se les perdió la pista. Bien, las niñas empiezan su trayecto, el primer enigma, a qué hora salieron, y hacia dónde iban, pero bueno, supuestamente, supuestamente hubo una pareja, que las recogió en su coche, ¿quiénes eran estas personas Hugo? Bueno, estas dos personas, el chico que conducía, era un chico joven, unos veintitantos años, se llamaba, Francisco José Vás, y su novia, que se llamaba Luz López, pues dice que ellos, iban dirección, a Cáser Picassé, y que en ese momento, a la altura del último semáforo, ven a estas tres niñas, Luz no las conoce absolutamente de nada, Luz tampoco era ni de Cáser, creo que era de Valencia, quien sí que dice, que las reconoce, es Servás, dice que sobre todo, conoce a Miriam, la reconoce, pero es que además, luego da también, hay unas versiones, muy contradictorias entre los dos, porque él en un primer momento, dice, que la conoce, porque, porque conoce a los padres, o tiene relación con los padres, o la conoce desde la vista por los padres, pero luego después, él está en otra versión, que dice que no, que la conoce, porque ella salía con un chico, que era vecino suyo, la cuestión es que, lo que cuentan, es que ellos pasan por ese último semáforo, ven a las tres chicas, y que ellas se acercan al coche, y les preguntan, si pueden llevarlas a color, entonces, si que las suben en el coche, y él les comenta, que no pueden acercarlas a color, que les pueden acercar, hasta la entrada de picasen, porque color estaba, a la salida de picasen, a las afueras, que les pueden acercar, hasta la entrada de picasen, porque tiene el coche averiado, el coche está poniendo gasolina, y tiene que llevarlo a un taller, que está a la entrada, de picasen, en una zona que estaba la gasolinera, una gasolina que se llamaba, la gasolina Marí, entonces, a ellas las dejan, en esta gasolinera, y ellas siguen caminando, dirección al interior del pueblo, por la avenida principal, se encuentran con Carlos Yacer, que era un chico, que iba bajando en moto, desde color hasta silla, a ver a la novia, que fue precisamente, quien les había ofrecido, las entradas, unos días antes, porque él colaboraba, con la fiesta del instituto, pero la primera declaración, que Carlos Yacer da a la Guardia Civil, que yo es la que tomo, como más fiable, porque luego está, la declaración del juicio, el juicio fue en el 97, Jorge, estamos hablando, de que pasaron 5 años, 5 años, la memoria, no la tienes tan fresca, como una declaración, que haces 4 o 5 días después, en la primera declaración, que hace entre la Guardia Civil, él no las llega a reconocer, él dice que pasa en moto, ve tres chicas, que cree que son ellas, las saluda con la mano, ellas las saludan con la mano, y él cree que son ellas, pero tampoco lo da como algo seguro, luego después, cuando llega al juicio, bueno, se monta ahí una película, que sí que eran ellas, incluso que ve el coche de Andrés y Ricard, parar un poco más arriba, donde la ermita, y bueno, de película del todo, yo me tomo la primera declaración, en la que él dice, que no está totalmente seguro, de que sean ellas, entonces, por eso yo te decía, que se pierde un poco la pista, en el momento, en el que ellas salen de casa, porque Carlos Yácer, no las llega a reconocer exactamente, esta pareja, que las lleva en coche, que hay muchas contradicciones, entre ellos, incluso en la contradicción, en que el coche, estaban viajando, no se ponen de acuerdo, de si era un, un Searronda dorado, o un, un fororión de color blanco, ella tampoco, Luz, la pareja de Herbaz, tampoco las conocía, solamente Herbaz, y de vista a Miriam, según decía, tampoco sabemos bien exactamente, cómo la llegaba a reconocer, entonces, yo por eso pienso, que la pista de las niñas, depende del momento, en que sale de casa, no tengo muy claro, si realmente Herbaz y Luz, llegaron a llevarlas, en coche a Picasset, porque tampoco, por la, por todas las contradicciones, que hay entre ellos, no me creo, ni la versión de uno, ni la versión de otro, y luego este chico, Carlos Yácer, que supuestamente las ve, pero tampoco sabe exactamente, que son ellas, y luego, bueno, ya el caso de, de esta mujer de Dolores Badía, que dice que las ve, subiendo en un coche, pero no coinciden muy bien, los horarios, de cuando las ve, porque dice que las ve, como a las 8, pero según la Guardia Civil, a la hora que se encendían las farolas, que era cuando ella dice, que las vio, tendrían que ser mucho antes, entonces, yo creo que la pista, se pierde ya directamente, en Alcácer, Jorge. Este es el último punto, donde se ve con vida, las tres niñas, y a partir de aquí, Hugo, ¿qué ocurre? Bueno, según la versión oficial, las tres, van dirección a Color, efectivamente, y ellas, cuando están en Picassén, en la calle principal, prácticamente, que es cuando esta mujer, Dolores Badía, dice que desde la ventana, ve tres chicas, que ella cree reconocer, como Miria Antoña y Desiré, que estaban paradas, en la calle, haciendo todo esto, y que un coche blanco, pequeño, para, un coche que iba, ocupado, según cuenta esta mujer, por cuatro ocupantes, porque incluso a ella, le impacta, el que viniesen ya, cuatro hombres en el coche, y se subiesen las tres niñas, que ya no, pues no se le cuadraba, que pudiesen ir siete personas, en un coche, además ella decía, que era pequeño, un coche blanco, pequeño, y que ella, dice que tenía cuatro puertas, el vehículo, porque no vio a nadie, bajar del coche, para que las niñas se subiesen, simplemente se subieron, la Guardia Civil, hizo sus investigaciones, vio que desde la ventana, podía haber visto la escena, perfectísimamente, lo único que es malo, es que no cuadraban las horas, supuestamente, ellas salen de casa de Esther, a las seis de la tarde, o bueno, a las ocho de la tarde, pero bueno, vamos a irnos a, a lo que yo creo realmente, que salen de sus casas, a las siete, porque no van a mentir sus padres, a la hora que salen de casa, entonces a ella, no cuadra los horarios, porque ella dice, que las ve sobre las ocho, sin embargo, ella dice, que recuerda exactamente la hora, porque en ese momento justo, se acababan de encender, las farolas de la calle, y según, investigó la Guardia Civil, pues las farolas de la calle, a ser invierno, se encendían mucho antes, se encendían sobre aproximadamente, como las seis de la tarde, aproximadamente, entonces, que pasa, que ahí ya partimos de la base, de que probablemente, la confesión, o bueno, el testimonio de Dolores Vadilla, de esta mujer, se ha equivocado, no haya visto realmente a las niñas, pero sin embargo, eso que cuenta Dolores, de que se suben en un coche blanco, va a ser, lo que dé pie, a que se detenga a Miguel Picard, porque cuando la policía, acude a casa de Antonio Gómez, una vez que aparecen los cadáveres, llega Miguel Picard, y prácticamente, fue un poco así, la detención, Miguel Picard llega a casa, y le preguntan, tú, ¿qué coche tienes tú? Un Uber Corsa blanco, ahora, pues te he tenido, entonces, digamos que, la detención de Picard, parte de la base, de un testimonio, que en su día de más, fue, rechazado por el juez, no fue un testimonio válido, el de esta mujer, el de Dolores Vadilla, y sin embargo, fue, digamos, la primera pista, para detener a Miguel Picard, porque según cuenta la versión oficial, lo que ocurre, es que ellas se suben en el coche, de Miguel Picard, y de Antonio Gómez, que era un Opel, un Opel Corsa, de color blanco, y, ellos les dicen, que van a ir a color, pero que de camino, tienen que ir a buscar una cosa, a casa de, de, de Anglés, y demás, el coche lo conduce Ricard, y cuando llegan a color, lo que hacen es, seguir de largo, suben hasta, hasta zona de, de la caseta de la Romana, y ahí es donde, pues, violan, torturan, matan a las niñas, y, y las entierran. Se cumplen 20 años, de la desaparición, de las niñas de Alcácer, el periodo legal, para que los delitos, prescriban, según la ley española, Antonio Anglés, supuestamente, el autor material, de los crímenes, aunque en paradero, desconocido, estaría a punto, de quedar en libertad, los juristas, deben decidir, la fecha de la prescripción, de los delitos, hoy, 13 de noviembre, día en el que, desaparecieron las niñas, de Sire, Miriam y Toñi, hace 20 años, o el 12 de marzo, de 2013, cuando el juzgado, emitió, la orden de búsqueda, y captura internacional, en el caso, de que Anglés, estuviera vivo, podría reaparecer, con total impunidad, ya que nunca, se sentará, en el banquillo, de los acusados. El hielo, era tan mala persona, sabe, y hacía comida, y hacía cosas, también, y cuando había trabajado, mejor tenía que tener comida, hecho y todo, pero, tenía un, un genio así, si decía una cosa, el pronto que tiene, ¿eh? el pronto ese que tiene, no, 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 no iba a ver, era muy, muy agresivo, cuando ocurría, decir una cosa, tenía que ser inserida, no sé, porque no, no sé si sea, todas las maneras que, que dijeron, el mismo coche y todo, del, que llevaba el Miguel, de manera que, le dijeron todo, ahora que, la mano de, de señal de dedo, todo eso, no sabemos, porque no tenía, no, de las semis, de las chicas, de mí, y mi hijo no salió, ni las semis de él, ¿sabes por qué? Porque me ha hecho, prueba a mí, de sangre, de mía, y no salió, ni nada, de que ver, de olor a las chicas, padecía también, él era muy, sabe, todo positivo, negativo, no quería, el Antonio y todo, quería pensar, su orden de él y todo, si no, se ponía nervioso, ¿no? Y sin embargo, no bebía, ni alcohol, ni nada, Antonio no bebía alcohol, ni fumaba, ni, ni tomaba pastillas, ni nada, bebía agua, y vivía con su dieta, ¿sabes? y ahora yo no sé, si está vivo, habrá hecho alguna estética, ¿no? Miedo a mi hermano, lo más que le tenía miedo, porque era una persona que había, que merecía estar en la cárcel, y estaba por ahí, y no había solución, no había nada, me hacía coger, hasta mi identidad y todo, yo, 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 a pesar sin saber nada, cogía, decía que eso era un pequeño favor para mí, para escaparse luego, y yo, ¿y qué iba a hacer? Yo sabía que había, había cosas, chantaje, había tonterías esas por el medio, y yo tenía que tragar aguantar, si a mí no me ayudan, no me ayudan, yo cómo voy a ayudar. Mi hermano, en prisión, pegó 5 o 6 violetas, mi hermano, los violadores, se lo tenía muy claro que no, es igual que yo, los violadores, se les corta los cojones, ¿sabes? Porque las mujeres, eso es lo único que tenemos, que hayamos nosotros si no tuvieramos más mujeres, mi relación, pues, le ha llevado, de todas las maneras, la ha llevado más cuando era jovencito, y después, pues, la llevé un poco bien, y después la he llevado más con él, y ahora para mí ya, como si mira, como está muerto, para mí está muerto. Bien, hasta aquí las pistas de las que tira la policía, pero paralelamente, el padre de una de las tres niñas, investiga por su cuenta, porque, para él, la línea de investigación oficial, no acaba de esclarecer del todo, que es lo que podría haber ocurrido. Sí, efectivamente, él incluso es quien más se moviliza, cuando las niñas desaparecen, él, pues, prácticamente, es quien solo inunda todas las televisiones, con los carteles de las niñas de Alcácer, viaja a diferentes medios de comunicación, se reúne, incluso, con políticos, digamos que él es el que mueve todo este tema de Alcácer, para que no caiga en el olvido. Entonces, él nunca se creyó realmente esa versión oficial, de hecho, cuando él va a hacer, digamos, ser parte de la denuncia de la desaparición, igual que a mí, ya le chirría de que fuese a color, no le cuadra mucho aquella versión de que fuesen a color. Entonces, él es el que empieza a mover todo el tema, pero, precisamente, cuando él está fuera de España, está en Inglaterra, pues, llevando carteles a la BBC, para, bueno, que saliesen las fotos de las niñas en los países árabes, es cuando aparecen los cadáveres de las niñas. El 27 de enero del 93, cuando además, sí, claro, esto alimenta mucho la teoría de la conspiración, porque justamente cuando aparecen los cadáveres de las niñas, que ya contaremos, si no, cómo aparecen, quién las descubre, en ese momento no estaba ningún miembro de la UCO, porque la UCO se había desplazado a Valencia, estaba casi recién formada en la unidad central operativa de la Guardia Civil, digamos la élite, habían viajado a Valencia a retomar el caso desde cero, no se encuentra ningún miembro de la UCO, porque estaba de relevo, no hay ningún coche disponible para subir a la partida a la Romana, porque todos están en el taller, tiene que llamar a la Guardia Civil a otro cuartel de al lado para que les envíen un coche patrulla, y además, incluso, la Guardia Civil en aquella época en la zona tenía dos, digamos, dos divisiones distintas, una era de delitos económicos y otra era de delitos contra las personas, cuando aparecen los cadáveres, pues lógicamente quien tiene que ir a hacer el levantamiento es la unidad especializada en ello, la de delitos contra las personas, pero sin embargo, estaban también de descanso, entonces tuvieron que hacer el levantamiento de cadáveres los de la unidad de delitos económicos, ahí fue, pues, la chapuza de levantamiento de cadáveres que se hizo en su día, y bueno, esto fue un poco el cúmudo de circunstancias que empezaron a hacer, pues, crecer esa teoría de la conspiración de que algo en el caso Alcácer no encajaba, porque lo que te decía la detención de Miguel Ricard se produce simplemente por este testimonio de esta Dolores de que vio un coche blanco cuando fue totalmente rechazado y luego también cómo se pone la policía en la pista de Antonio Ángeles, pues, también es un tanto surrealista, con aquellos papeles que aparecen en la fosa y demás. Vayamos con uno de los primeros puntos de esta historia que, bueno, que está lleno de incongruencias y es que aquí hay mucha tela que cortar. Hugo, supuestamente quien encuentra los tres cadáveres de las niñas. Bueno, pues, los tres cadáveres de las niñas son encontrados por los apicultores, por José Sala y Tomás Aquino, eran, pues, el dueño, digamos, de aquellas tierras donde estaba la partida romana y luego su suegro habían subido el día 27 de enero a ver unas colmenas que tenían allí, cosa que también un poco ya también alimenta algunos conspiranoicos porque dicen que pues el 27 de enero que no es época de ir a visitar las colmenas. Hombre, sí, puedes ir a visitar las colmenas el 27 de enero y cuando quieras. De hecho, incluso hay abejas que tienes que alimentarlas en cierta época del año. Además, según contaban ellos, no habían ido desde hacía varios meses porque aquel invierno había sido con un tiempo bastante malo, había llovido mucho y hace unos meses que no subían a la partida de la romana a ver las colmenas pero bueno, decidieron subir aquel día. Ellos en el momento que suben llegan muy temprano a las 10 de la mañana otra cosa que también alimenta la teoría de la conspiración porque claro, en esas horas las abejas están muy agresivas hay que esperar a que se más o menos caliente un poco más el sol entonces tampoco la gente se explicaba por qué habían ido tan temprano así allí pero yo creo que lo que pasa es que Aquino era el propietario la familia era la propietaria de aquel terreno él según cuenta prácticamente se había criado por allí entonces a él le gustaba siempre ir un poco antes hasta donde yo sé para dar una vuelta por allí por los alrededores y mirar un poco las casas de la caseta de la romana y otras casas que hay un poco más abajo entonces cuando llegan allí él da un paseo y en ese paseo entre la casa de la romana y las otras casas que hay un poco más abajo hay una senda pues ahí aparece una mano o ellos dicen que aparece una mano con un reloj en una zona donde había una parte que estaba como las hierbas ahí encima para tapar aquello y entonces inmediatamente ellos ya es cuando ponen esto en conocimiento de la Guardia Civil y cuando llegan ahí a la Guardia Civil pues descubren que son las tres niñas de la casa supuestamente porque pasa una cosa también rara aquel día y es que supuestamente cuando los colmeneros van a dar el parte de que han visto aquella mano en el paraje de la romana pues como te decía no hay vehículo para subir tienen que esperar a que llegue un vehículo y en ese momento llega un coche negro con dos personas vestidas de negro de paisano y le dicen a Aquino que suba con estos dos arriba y que Salas se queda abajo esperando a que a que lleguen el resto para que les guíe como subir hasta la partida romana porque al parecer es un camino bastante difícil aquí ya empiezan a fallar cosas porque estos dos misteriosos hombres de negro a día de hoy se sabe que fueron dos policías judiciales pero según el parte de la policía judicial con Tomás aquí no suben tres agentes y él siempre dice que subieron dos personas con él que él iba con otros dos entonces ya no sabemos muy bien qué pasó con ese otro agente judicial que desapareció cuando llegan arriba entonces ven los calabres hay unas cosas que me llaman la atención por eso te las cuento un poco más detallado ven los calabres bueno ven la fosa ven ese brazo con ese reloj y en ese momento pues aquí no le dicen que bueno que busque un poco pistas por ahí a ver si encuentran algo mientras llega el juez y es en ese momento donde aparecen unos papeles aquí no dice que encuentran tres eran creo que un total creo que de 17 pero no encuentra tres y esos papeles son de un parte de urgencias del hospital de Valencia en el que se atiende por venorragia que es una enfermedad venérea a un tal Enrique Enrique Inglés entonces esos pequeños papelitos al reconstruirlos es ya donde da esa primera pista lo que nadie se explica es que como pudieron sobrevivir unos papeles hechos añicos cerca de la fosa cuando aquel invierno fue muy muy lluvioso incluso en la partida de la Romana hubo vientos huracanados de hasta casi 106 kilómetros por hora entonces ya es un poco lo que no cuadra como es que pudieran aparecer aquellos papelitos intactos o bueno o tan intactos para conseguir reconstruirlos y leer un nombre pero a mi otra cosa que me llama más la atención y es que cuando aquí no está arriba él dice que uno de aquellos agentes que subieron con él de aquellos hombres de repente encuentra una camisa una camisa perdona una cazadora vaquera y dice esta es la cazadora de Tony aquí están enterradas las niñas de Alcácer incluso saca tres cinturones de algún sitio porque dice aquí no que no ve de donde los saca simplemente llega allí y dice mira y aquí están los tres cinturones a mi lo que me llama la atención es que esto lo cuenta aquí no que subió arriba con los con estos dos policías judiciales pero abajo como te decía en el cuarto de patrón se quedó se quedó sala esperando para subir pues con el juez de Alcira cuando llegasen y demás la policía llama o la guardia civil llama al enterrador para que suba a sacar el cadáver y el enterrador se presenta en el cuarto de patrón donde está donde está sala y él pensaba que iba a recoger el cadáver de algún pastor o algo y cuando vea ahí a sala según cuenta el enterrador carboneres le pregunta ¿es usted familia del difunto y demás? y dice no, no yo no soy familia del difunto nosotros encontramos allí una una fosa y tal y había vimos tres cinturones entonces eso ya no me cuadra porque los tres cinturones se encontraron cuando estaba solamente aquí no arriba con los otros dos agentes ¿cómo sabía sala que estaba el cuartel que no se había movido de allí que ahí arriba ya han aparecido tres cinturones? eso es lo que cuenta al menos el forerario carboneres entonces ya hay muchas cosas aquí en el momento en descubrir los cadáveres y las pistas que van a conducir hasta Antonio Ángeles al final que ya suenan un poco pues extrañas Jorge bueno Hugo lo ha dicho finamente cuando hablaba de dar un paseo pero lo que fue hacer este apicultor era hacer de vientre y bueno se alejó un poco de la otra persona miró hacia un lado y vio ese puño que emergía del interior de la tierra y es que alrededor de estas dos figuras hay un gran oscurantismo fijaros que no concedieron entrevistas nunca no quisieron hablar con la prensa y los pocos periodistas que se acercaron a su casa siempre dijeron que no solamente no les sabrían sino que oían dentro conversaciones entre ellos o uno de ellos y su mujer y su mujer amenazaba con o asesinarse suicidarse o que los iban a matar como hablara aquí como he dicho antes hay mucha tela que cortar si efectivamente eso eso también había escuchado yo creo que exactamente lo que lo que le amenazaba a la mujer a uno de ellos era no abras o me mato creo que decía algo así como acabas con los periodistas yo me suicido no sé exactamente que que sabrían no sé exactamente que contarían pero bueno me huele raro sobre todo fíjate más que los papeles más que los papeles en la fosa que como pudieron sobrevivir bueno no estaban entrados en la fosa estaban como por alrededor de la fosa más que como pudieron sobrevivir esos papeles a esa intemperie con lluvias con viento porque yo no sé dónde estaban esos papeles Jorge mucha gente de la conspiración incluso yo en ese momento pensaba de bueno enteran a las niñas y no se le ocurre más que Antonio Andrés coger unos papeles y cortarlos ahí y tirarlos no no sabemos cuánto tiempo llevaban esos papeles a lo mejor estaban desde hace mucho tiempo antes o mucho tiempo después no sabemos tampoco cuántas veces pudieron haber subido a la romana después de haber asesinado a las niñas incluso en la caseta de la romana había unos papeles también toceados que era una multa creo que de Mauricio o Andrés o algo así que incluso a lo mejor esos papeles estaban hasta allá dentro de la caseta y salieron fuera con el aire fíjate a mí lo que más lo que más me hace pensar de esto fíjate que detalle tan tonto es ese es que si ellos solamente vieron esa mano o ese brazo saliendo de la fosa y inmediatamente van al cuartel a ponerlo en conocimiento de hecho ellos cuentan que cuando están bajando al cuartel van un poco discutiendo que puede ser aquello porque uno de ellos piensa que puede ser el cadáver hubo un chico que en el mes de enero desapareció allí en la zona de Valencia bueno en Alicante creo que fue que luego apareció el cuerpo en diciembre y uno de ellos iba diciendo que si podía ser ese chico que estaba desaparecido otro decía que si podían ser las niñas no sabe muy bien exactamente qué era porque ellos en cuanto vieron eso bajaron hacia abajo rápidamente y sin embargo aquí no llega y encuentra con unos policías tres cinturones y el otro que está abajo le dice a Carboleres al funerario que había tres cinturones allí efectivamente él también iba solamente con un ataúd él no esperaba encontrarse más que un cadáver él pensaba según decía que era a lo mejor quizá el cadáver de algún pastor y es que después ya cuando empieza el levantamiento de cadáveres ahí ya parece que aquello es allí que está el juez Bor que está la secretaria del juez que está el forense que está la boya civil que están los colmeneros que está Carboneres es que cada uno parece que estuvo en un desenterramiento distinto hay unos que dicen que vienen unas cosas otros que vienen otras otros que si aquella famosa moqueta que envolvía los cadáveres era de color azul luego la moqueta parecía que no que fuese más bien de color marrón había algunos que decían que el segundo cadáver el de Desiré se le había desprendido la cabeza el de Toñi prácticamente todos decían lo mismo que en el momento de sacarlo que era el primer cadáver el que estaba más arriba se le había desprendido la cabeza el de Desiré unos decían que si tenía la cabeza cortada otros que no fue una aquel levantamiento además no se tomaron fotos porque el policía que iba a tomar las fotos del levantamiento dice que como había los compañeros muy cansados se puso a ayudar a acabar y no se tomaron fotos de cómo salieron los cuerpos de la fosa eso era una cosa que vamos que al doctor Frontera que luego empezó las segundas autopsias le llamaba muchísimo la atención que cómo pudo haber pasado eso entonces bueno se cometieron ahí tantas irregularidades a lo mejor eran las prisas Jorge no lo sé que quedó aquello todo un poco en el aire de cómo aparecieron realmente los cuerpos que apareció realmente la fosa unos dicen que vieron unas maderas otros no las vieron un guante de colmereo que unos vieron otros no vieron una moqueta que para unos era de un color y para otros era de otra vamos todo en congruencias tengo en pantalla una imagen de la moqueta y sin duda es marrón es cierto que depende cómo le dé la luz y de la humedad que había absorbido puede parecer azul eso puede llevar a la confusión es entendible pero en su pero en su totalidad es marrón y es que este es el momento clave el momento en el que se descubren las tres niñas se empieza a hacer todo mal y la investigación no es clara por ejemplo el juez en el sumario dice que cuando llega encima de los cadáveres de las niñas hay determinados objetos pero luego la guardia civil testifica que no que esos objetos estaban debajo de las tres niñas no encima si ya no son capaces de ponerse de acuerdo la guardia civil y los jueces cómo quieren que luego la gente tome en serio la versión oficial si exactamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo Jorge yo no estoy pensando en que aquí yo a ver yo lo que tengo claro es que el caso de Alcácer está sin resolver yo fíjate que yo soy un conspiranoico pero yo no creo en una conspiración a gran escala de grandes poderes fácticos de no yo creo que hubo más gente implicada que Anglès y Ricard no me cabe ninguna duda que Anglès y Ricard estuvieron implicados en el caso de Alcácer pero es lo que lo que estábamos hablando yo creo que no se hizo mal a propósito sino que se hizo mal se redactó mal yo el otro día estaba cuando me decías que íbamos a hablar de la Alcácer y demás estaba un poco repasando eso lo que menos fresco tenía que era precisamente la exhumación de los cuerpos y sí que te pones a ver los informes y es que prácticamente unos dicen una cosa otros dicen otra al final más o menos concuerdan en lo que se encuentra la fosa más o menos porque luego después según los testigos hay cosas que dicen que ni vieron pero claro estamos hablando que aquí no hay salas los colmeneros no les tomaron declaración de su día algo que me parece también muy raro ellos declararon en el juicio lo mismo que estábamos hablando cinco años después Jorge cinco años después pues hombre puedes tener los recuerdos bastante bien sobre todo de un hecho tan impactante pero a lo mejor no recuerdas si el guante estaba arriba abajo a la izquierda a la derecha yo me fío de lo que se iba redactando en ese momento y la verdad es que al final sí que más o menos concuerda lo que aparece pero no concuerda cómo yo quiero saber si ese guante de colmenero que tenía pelos que supuestamente uno era morfológicamente similar al de Ricard estaba arriba o estaba abajo de la fosa porque para mí eso sí que es muy importante arriba puede ser contaminación yo no sé si estaba arriba a nivel de suelo si estaba poco enterrado si estaba realmente abajo del todo como decía la guardia civil es que está tan mal hecho todo que uno empieza a dudar yo siempre digo que además la policía no es tonta para nada yo siempre digo que si cometes algo te van a pillar no son gilipollas son gente que es muy competente y muy preparada y no entiendo tampoco qué investigación se hizo la guardia civil desde un primer momento porque yo siempre pienso que si las niñas no iban a color iban voluntariamente a otro sitio que es de lo que estoy totalmente convencido porque si no no se hubiese subido a un coche de dos desconocidos jamás según por ejemplo la madre de Miriam Miriam por ejemplo era súper miedosa de hecho no se atrevía ni a quedarse sola en casa cuando tenía que irse la madre y quedaba sola en casa bajaba a casa de una vecina porque tenían pánico a quedarse sola Toñi dicen que era súper asustadiza también la única que dicen que era un poco más valiente era de Sire yo creo que ellas nunca se hubiesen subido a un coche de unos desconocidos y menos cuando si realmente iban a color desde esta casa de Dolores que es la última que las vio hasta Colors era un trayecto ya pequeño había 600 metros aproximadamente caminando o sea eran 6 o 7 minutos caminando hasta la discoteca yo no no me cabe la cabeza que se hubiesen subido en el coche de dos desconocidos siempre se dijo que el orden de los elementos no altera el producto pero sí que puede alterar un sumario y que luego nos lleve al merdé en el que estamos en el que nadie se pone de acuerdo en qué fue lo que ocurrió con las tres niñas han aparecido Miriam, Antoni y Desiré y ahora vamos a hablar de cómo se da bueno cómo llega la policía Miguel Ricard Antonio Anglés las primeras declaraciones el juicio la fuga de Antonio Anglés pero hemos consumido la primera hora eso quiere decir que tenemos que dar paso a Juan Ángel Anta y a Yolanda Martínez que los dos nos van a hablar de este caso también y esta otra parte con Hugo la vamos a colgar en nuestro espacio de iVox para mecenas así que Hugo no te vayas que enseguida vuelvo contigo lo que acaba de decir Rafael Acarrai tiene toda la razón el corazón de todos los ciudadanos de este país está hoy en Alcácer y ese es el motivo por el que nosotros estamos aquí más allá de un planteamiento informativo periodístico nosotros que hemos acompañado a estas familias en la búsqueda desde el comienzo hace 75 días queríamos estar aquí y aquí estamos el pueblo entero está ahí en la calle han acudido a lo largo de la jornada y ahora que ya la noche se ha cerrado el ayuntamiento sigue abierto y en los exteriores que están viendo en sus imágenes el pueblo continúa apiñado a la espera de noticias hay algunas noticias el telediario les ha facilitado ya una información según la cual algunas personas han sido detenidas estas detenciones según se nos comunica en fuentes dignas de crédito fuentes de la investigación están destinadas a obtener nuevos datos nuevas informaciones pero según ha podido saber nuestro propio equipo del programa estas detenciones tienen muchas probabilidades de estar muy cerca de los autores y los autores podrían pertenecer a una comarca muy próxima a esta en la que nos encontramos que es la comarca de Lortanor a esta comarca pertenece el pueblo de Alcácer y la comarca a la que podrían pertenecer los autores del crimen horrendo crimen como le ha calificado el pleno del ayuntamiento de Alcácer podrían pertenecer a la ribera incluso según alguna información que yo les facilito todavía con reserva podrían pertenecer a la localidad de Alberic con reserva este dato que intentaremos confirmar a lo largo de la noche en este minuto a las 9 y 36 yo les quiero invitar a escuchar una de las voces ausentes hoy nos hemos encontrado con ella casualmente cuando visitábamos a los familiares de Toñi de Toñi Gómez su madre cuando ha evocado la figura de su hija y el último día que habló con ella el viernes justo antes de la desaparición nos comentó que había tenido una intervención en una radio local y que en esa intervención había saludado a todas sus amigas y por supuesto a Desi y a Miriam y ella misma había grabado esa intervención de la que estaba muy orgullosa se le nota en la grabación que van a poder escuchar realmente alegre tenía planes muy hermosos para el fin de semana hola hola dime tu nombre Toñi ¿desde dónde? desde Alcácer ¿desde Alcácer? ¿y cómo llevas tú la tarde de jueves? pues bien ¿ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿que va a empezar el fin de semana? ¿o qué? no sé ¿aún no lo sabes? ¿no? el caso es que en casa no te vas a quedar no, eso está claro eso está claro Toñi sí venga ¿qué quieres escuchar? pues el el mayor Tom ¿no? ¿y a qué se lo quieres dedicar? a Isabel a Miriam a Desi sí Ana a Maya Marisa Belina sí Belén Esther Carmen y Cristina ¿te lo habías apuntado? sí sí ah, yo es que digo es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos oye a ti pues muchas gracias mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia que no puede ser todo el mundo me dedica a temas menos ella oye, Toñi sí muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor Tom de Peter Schilling ¿vale? vale hasta luego y gracias y ahora vamos a abordar este caso desde la ciencia forense hemos analizado algunas entrevistas que en su momento concedieron los hermanos de Antonio Anglés Miguel Ricard la más reciente los marineros y el capitán del sitio Playmood y lo hemos hecho para ver si entraban en contradicciones si estaban mintiendo o si estaban ocultando información ya que el peso de estos personajes fue muy importante para inclinar la balanza hacia un lugar u otro y esto lo vamos a hacer con Juan Ángel Anta Juan Ángel bienvenido ¿cómo estás? bien muchas gracias encantado de volver a estar con vosotros Juan Ángel ¿tú crees que todos estos personajes de los que vamos a hablar ahora en su momento cuando concedieron estas entrevistas pensaron que con el tiempo alguien como tú las podría analizar y decir cuidado que aquí mintieron? no, seguro que no porque en aquellas épocas no se trabajaba sobre esto no se valoraba el tema de la comunicación no verbal no estaba tan en expansión y el tema de la veracidad de los discursos tampoco ni mucho menos de todas formas aquí podemos analizar como tú bien has dicho algunos indicios que podamos ver porque son vídeos lo ideal sería que hubiéramos podido entrevistarles nosotros mismos y así hacerlo de una forma todavía más profesional pero bueno con lo que tenemos si han salido algunos indicios si se ven algunos indicios que bueno son interesantes por lo menos para comentar y tenerlos en cuenta siempre desde la perspectiva que son vídeos grabados y hemos cogido los vídeos el análisis de los vídeos pues si te parece Juan Ángel vamos a ir con el hermano de los anglés que has podido analizar Roberto Anglés a ver que nos cuenta sí aquí como tú bien dices pues he valorado uno de los vídeos que me pasaste y a este hermano de los anglés se le ve por ejemplo en el minuto 2 y 38 segundos que le preguntan ¿crees que puede estar en un país sudamericano? haciendo referencia a su hermano y dice sí seguro pero lo interesante es ver cómo hace un parpadeo muy largo y cómo dice que no con la cabeza a la vez que está diciendo que sí verbalmente bueno esto es bastante complicado de hacer si lo queremos hacer nosotros de forma natural el decir que sí y negar con la cabeza eso está relacionado con una incongruencia corporal habitualmente porque no se está de acuerdo con lo que está diciendo o porque lo que se está diciendo es contrario a lo que se siente o se piensa pero bueno este es un único indicio podría ocurrir que esta persona lo hiciera así habitualmente no hemos visto que lo haga habitualmente en el resto de vídeos ¿vale? y esto es lo que podemos ver en el minuto 2 segundo 38 un poquito más adelante en el minuto 2 y 51 segundos le preguntan ¿te dice en algún momento que hay más gente implicada? eso se le está preguntando la entrevistadora al hermano de Anglés sobre Anglés ¿no? ¿qué es lo que hace el hermano de Anglés Mauricio? pues alarga el final de las palabras para ganar tiempo dice a mí me dice que y deja puntos suspensivos había gente metida entre medio que eleva los hombros y dice que no con la cabeza nuevamente vuelven a ser incongruencias corporales que lo que hacen es ir un poquito en contra de lo que dice verbalmente y cuando hay estas incongruencias habitualmente es que o falta información o están ocultando algo o no se está de acuerdo con lo que se está diciendo y finalmente otro apartado otro punto importante en este vídeo es en el minuto tres y tres segundos ¿no? que le preguntan ¿de qué gente hablaba? y entonces dice este es más interesante todavía porque dice no lo sé no dice no me lo dijo no me dice no se lo pregunté él dice no lo sé como haciéndose lo propio ¿no? bueno pues todo esto son indicios de engaño de ocultación de que nos falta parte parece que nos falta parte de información al final parece que está muy enfadado con el hermano ¿no? pues por lo que ha hecho es también como un poco incongruente porque hasta entonces habla de una forma pues natural sobre el hermano y lo que también es relevante en este en este vídeo es que cuando está relatando sobre una llamada sobre la llamada que le hicieron a él y que dice que fue su hermano ¿no? ahí habla toda su comunicación verbal y no verbal parece que coincide bastante porque habla en pasado continuamente o sea es muy probable que esa llamada ocurriera lo que no tenemos tan claro solo con esto es que en esa llamada le hablara a su hermano ni le dijera eso que dice que le dijo salir de la cárcel de Picassent en libertad provisional parece ser que Roberto asegura que mientras esperaba la metadona en el dispensario del puerto de Valencia se le acercó un coche del que descendió un hombre con un teléfono móvil en la mano desde ese mismo teléfono móvil pudo hablar con su hermano Antonio Anglés y así se desarrolló la conversación esto era Roberto Anglés y yo le dije sí y me dijo espérate un momento hay una llamada para ti y se se puso y me dice oye no me conoces le digo no ¿quién eres? y me dice soy yo tu hermano Antonio le digo venga va ¿qué estás diciendo? chaval no vas a hacer esa broma oye que sí soy tu hermano Cocolito Cocolito solamente me llamaba a ver cuando era pequeño dime exactamente ¿qué es lo que te dijo en esa conversación de Valencia? bueno pues me dijo cómo estaba la familia yo le dije que estaba bien también me dijo de que ya me enviaría dinero por parte de otra persona de que al final me dijo que no podía hablar más le dije bueno pero esto ha matado a las niñas y tal y me dijo que no le dejaban hablar del tema con la gente que estaba también me dijo que que bueno que estaba bien que vivía bien que estaba bien situado estaba con gente importante que lo querían matar al principio pero él fue listo y dejó en varios bancos unos papeles diciendo todos los nombres y todo todo lo que pasó a mí me ha dicho que había mucha gente de Gorda Entricard de Alcácer hay de Picasso y de Valencia bien hay que matizar que del que estamos hablando es de Roberto porque Mauricio ha dado entrevistas pero apenas se le veía bien etcétera entonces Juan Ángel lo que tú nos quieres decir es que lo que parece innegable es que recibió una llamada pero lo que no se puede asegurar es que esa llamada fuera de Antonio Andrés efectivamente lo que lo que sí encaja bastante o no podemos decir que no fuera así es la llamada que tuvo cuando él dice que tuvo una llamada que alguien le llamó que lo que le dijeron y que pensaba que era su hermano él está convencido de ello y la forma en la que utiliza los tiempos verbales la forma en la que se expresa los gestos que hace son acordes en todo momento por lo tanto y como es un vídeo ahí no podemos más que decir que sí que efectivamente parece que esa llamada sí la tuvo en las preguntas en las que he mencionado anteriormente ¿no? crees que puede estar en un país sudamericano? bueno pues él dice que sí está seguro pero sus gestos corporales no le acompañan cuando le dice si te dice que en algún momento hay más gente implicada pues lo mismo pues es como que o no se lo dijo o no se lo preguntó etcétera pero no lo quiere decir y cuando le dicen de qué gente hablaba dice no lo sé pues es porque también probablemente no se lo dijo o no lo preguntó entonces ahí hay una ocultación de información en esos aspectos ¿y tú crees que todas estas entrevistas que dio tanto Roberto como Mauricio como Enrique como su madre lo hicieron para esconder a su hermano para ayudarle para ocultarlo o sencillamente para llamar la atención y ganar dinero? no tengo no tengo ni idea ahí porque la verdad hemos analizado a Roberto Anglés hombre sabemos que era una persona que era un drogadicto ¿no? el drogadicto y que había estaba en la prisión había salido de prisión yo no sé si es por llamar la atención o por no llamar la atención o le habían pagado dinero la verdad que no tengo ni idea sobre eso no me puedo mojar ahí porque me faltan muchos datos no sé no sé si tampoco es en exceso relevante el por qué lo haga sino que a mí me parece más relevante si cuando lo hace su discurso es veraz o no es veraz y en base a ello que los investigadores hubieran actuado en aquel momento no es irrelevante o sí que lo es porque claro todas estas versiones que dio la familia apuntan a gente muy poderosa que estaría detrás de la muerte de las tres niñas y si en este aspecto todos mintieron bueno pues como dije al principio ellos inclinaron la balanza hacia un punto determinado que no era el correcto efectivamente pues te comentaba lo que habría que tratar de haber valorado en aquel momento es del discurso suyo que apartados son veraces y podemos bueno podemos decir que son veraces y entonces no hay forma de descartarlos y otros en los que nos crea duda y haber investigado por ahí yo me habría centrado claro yo me dedico a ello entonces nos habríamos centrado más en aquel momento en aquel momento en esto en el discurso no lo está relatando entonces decir vale este discurso aquí no nos encaja muy bien bueno pues que venga que venga este hermano anglés a hablar otra vez con nosotros con los inspectores de turno y en base a las a todas las entrevistas que había tenido con esos datos hacer una entrevista y en esa entrevista ir viendo si lo puede explicar mejor peor o no y ahí habríamos sabido o habríamos tenido más acción que cierta si lo que está diciendo es verdad o no o era una invención para llamar la atención o por las razones que fueran bueno lamentablemente no podremos entrevistar a Roberto porque tanto Roberto como Enrique fallecieron en septiembre del año 2022 hay quienes apuntan a que también los mataron por cierta información que sabían bueno aquí las conspiraciones abarcan absolutamente todo Juan Ángel ¿con quién vamos a ir ahora? pues a Ricard a Ricard en esa entrevista que le hicieron larga vamos a analizar un poquito a Ricard para ver qué es lo que nos está contando es una entrevista bastante extensa como comentan muchas cosas pero si te parece me voy a me voy a ir a un par de a tres puntos solo ¿vale? uno es en el en el minuto 11 y en el segundo 15 ¿vale? en el 11-15 cuando le pregunta el entrevistador le dice a Ricard el 13 del 11 del 92 ¿dónde estabas? y entonces coge a Ricard y dice no me acuerdo no me acuerdo y niega con la cabeza vale se queda inmóvil se queda en una inmovilidad que normalmente son indicios de ocultación es porque no se quiere revelar algo ¿vale? y después se ríe hombre estamos hablando que te están preguntando ¿dónde estabas cuando ocurrieron los asesinatos de las niñas? que alguien se ría suele ser un indicio en ese momento y sobre esos hechos es una emoción incongruente puede ser por nerviosismo ¿vale? pero ya lleva un tiempo en la entrevista con lo cual no parece que pueda ser por ello y por lo tanto si es una emoción incongruente es porque es una emoción que quiere camuflar algo contrario a lo que se siente ¿sí? y continúa diciendo ojalá tuviera puntos suspensivos no me acuerdo no termina las frases tiene emociones incongruentes bueno todo esto correlaciona con indicios de ocultación como que no quiere contar cosas ¿vale? cuando le siguen diciendo ¿no? a Ricard en ese momento en el 11-15 cuando dice que bueno que hablaba que dice que en esa fecha en la fecha de los hechos estuvo en prisión realiza múltiples manipulaciones ¿qué son manipulaciones? pues cuando te tocan los ojos cuando te arrascas cuando te toca la frente se toca el cuello se engancha el cuello a modo de que bueno de estar pasándolo mal bueno son indicios inicialmente de alteración emocional y si pudiéramos entrevistar o pudiéramos hablar con la persona pues podríamos tener más claros y son indicios además de engaño o de ocultación ¿no? no solo cuando alguien se altera emocionalmente sino que cuando alguien se pone nervioso porque no está contando todo lo que sabe hace ese tipo de manipulaciones y después continúa diciendo eran fechas muy cercanas pero muy cercanas pero no fui capaz de recordar y a día de hoy y sigue sin terminar las frases cuando en otros momentos de esa entrevista termina las frases hace ilustraciones que es que se ayuda de las manos para ilustrar lo que está diciendo cuando lo explica con más detalle bueno pues ya esta parte suena mal y tiene bastantes indicios como de ocultación o de que nos falta información eso en el minuto 11-15 ¿vale? nos vamos ahora hasta hasta el minuto 33 33 y 29 segundos que le preguntan o le dice bueno entre tú y el Mauri por una justa de cuentas habíais matado a Antonio Anglés y el cadáver lo dejasteis en la romana eso es una hipótesis que se tenía ¿vale? y Ricard dice dice yo nunca he tenido entrevistas con ese señor porque estaba refiriendo a un señor que le habían dicho esto pero no da más explicaciones y parece que hace un gesto de miedo con la comisura de los labios ¿a qué es debido al gesto de miedo? pues no se sabe yo no lo sé no lo puedo saber en la entrevista tampoco me aclara mucho más porque si lo hubiéramos hecho nosotros pues hubiéramos hecho un par de preguntas más para tratar de aclararlo ¿no? y tampoco lo niega directamente no niega claramente que no estuviera ahí sino que dice yo nunca he tenido entrevistas con ese señor no dice que pensaran que hicieran algo parecido a lo que le acaban de decir ¿no? si entre tú y el Mauri por un ajuste de cuentas le habíais matado a Antonio no dice no, no, no no lo hicimos yo le tenía miedo no dan una serie de explicaciones bueno ahí parece que hay una falta de información nos falta información o nos faltaría información y ahora nos vamos a ir con el último de Ricard ¿vale? que sería en el minuto 52 y segundo 19 que es cuando el entrevistador le está diciendo pues ¿qué le diría a las personas que piensan que él tuvo que ver en los asesinatos de las niñas de Alcácer? y él dice pues que se equivocan de persona niega con la cabeza y continúa diciendo que analicen el ADN que encontraron en el cuerpo de Desiree pero si de mí no han encontrado nada ¿por qué? y en qué se basan necesitan pruebas no termina ¿no? sin pruebas pero es y entiendo que es una mujer dolida hablando de la madre de Desiree ¿no? y una mujer que busca justicia venganza un poco de todo yo la entiendo es como es una explicación sin ser explicación es una especie de perorata es una especie de circunloquio hace preguntas por el camino va diciendo que si no se encontró ADN pues que él no estaría allí mezcla muchas cosas y no dice por qué no lo ha hecho ¿no? o las razones de que no lo hizo y por qué no lo hizo nos falta bastante parte de información y parece que su comunicación no es congruente entonces hay falta de información hay bastantes indicios de ocultación ¿vale? y yo creo que es hasta ahí lo que hemos analizado de Ricard y en lo que podemos ver que hay una serie de indicios insisto ¿eh? porque son entrevistas son entrevistas que no hemos hecho nosotros son vídeos grabados lo ideal sería poder hacer una entrevista y si esta persona pues está encantada y quiere tratar de contar su versión pues bueno pues los que nos dedicamos a esto estaríamos encantados de poder oír su versión mientras le hacemos una entrevista una entrevista amable e ir viendo e ir grabándolo para tratar de ver qué indicios puede haber o no de ocultación de engaño y de veracidad en lo que en lo que está diciendo esta persona y eso sería muy interesante puesto que se ha prestado ya a dar alguna entrevista y a contar su versión pues sería interesante poderlo hacer así yo os voy a poner un fragmento de esa entrevista para que escuchéis la voz de Miguel Ricard pero claro con todos los puntos que ha dado Juan Ángel tendríamos que poner la entrevista completa esta entrevista está en el rincón del disidente allí podréis verla en Youtube y punto por punto con lo que va diciendo Juan Ángel ver las incongruencias a través de los gestos de Miguel Ricard hay gente que te sitúa como la mano derecha lugar teniente de Antonio Anglés yo quiero que tú cuentes cómo sería tú cómo era tú mi relación con Antonio no era no era buena no era buena no de hecho andábamos juntos muy poquito muy poquito yo con el que me relacionaba más era con Robert vale empezamos a hacer la pregunta Miguel el 13 de noviembre del año 92 ¿dónde estabas? no me acuerdo no me acuerdo ojalá tuviera no me acuerdo imposible según la bien aquí queremos dar un dato muy importante y es que al final de esa charla veréis que Miguel Ricard dice que está dispuesto a someterse a la prueba del pentotal sódico lo que es el suelo de la verdad para que la gente sepa que realmente es inocente bien pues Juan Ángel Anta y su equipo de Detecta tienen esa prueba y están dispuestos a hacérsela a Miguel Ricard totalmente gratuita es decir si alguien que nos está escuchando ahora mismo conoce a Miguel Ricard conoce a alguien de su entorno saben de alguna forma de poder contactar con él bueno pues hacérnoslo llegar o os comunicáis directamente con Detecta y ellos se desplazarán hasta donde esté Miguel Ricard o le pagarán los gastos hasta donde tenga que ir y todo absolutamente gratis para poder hacerse esa prueba y demostrar como él ha dicho su inocencia si sobre todo nos podemos olvidar fíjate Jorge vamos a dar el beneficio de la duda más grande que podamos tener incluso nos podríamos llegar a olvidar claro pero no es tan o es menos creíble cuando de eso no te acuerdas y si te acuerdas de fechas pasadas en lo que ocurrió en determinado día con Anglés y con su hermano si te acuerdas de lo que ocurrió un poquito después si te acuerdas de determinados determinados diálogos que tuviste en un momento previo y después del hecho y justo en el momento en el que ocurren los hechos tú dices que no que no te acuerdas de eso pues hombre cuando menos es sospechoso pero bueno podría ocurrir podría ocurrir que lo ha eliminado porque le caso un gran pesar por mil razones podría ocurrir como tú bien has dicho en esa entrevista le hace un ofrecimiento para que se preste a hacer la prueba del pentotal sódico o del amital sódico se llama de las dos formas que es el suero de la verdad hay que decir que el suero de la verdad tiene bastantes problemillas tenía bastantes problemillas antiguamente y hoy en día yo creo que sigue teniendo los mismos que bueno no es tan eficiente como se pensaba el amital sódico al final es una droga que lo que hace es disminuir parte de tu percepción por lo tanto esa percepción también puede ser inventada aunque te hayan aplicado el pentotal sódico es decir que puedes estar en una parte de ensoñación y tú estar contando una especie de ensoñación eso por un lado y por otro lado te puede crear algún trastorno si me paso con la dosis pues puede crear un problema cerebral puede crear una especie de psicosis etcétera digo porque lo tengan en cuenta o por lo que los vayan a hacer que lo valoren y si como tú bien has dicho bueno pues hay otras técnicas para valorar la veracidad de los discursos o de las declaraciones en España algunos no nos dedicamos a ello nosotros efectivamente hacemos periciales y sería interesante si esta persona se presta se recalse presta no habría ningún problema en aceptarlo y en decir que venga va a ser con toda discreción no se va a decir nada a nadie y sería muy interesante puede hacer un par de entrevistas nosotros hacemos varias entrevistas no solo una para tenerlo más claro con las grabaciones de lo que hace de lo que dice y en base a ello pues valorar valorar si su discurso es veraz o tiene indicios de veracidad y donde y tiene indicios de engaño ocultación y donde y son entrevistas como cualquiera de otras entrevistas fijaros que casi todo el caso al cárcer gira en torno a la fuga de Antonio Anglés y no sabemos donde está Antonio Anglés y como hemos dicho a lo largo de nuestra intervención de hoy si Antonio Anglés apareciera ni siquiera podría ser juzgado vayamos ahora con los marineros y el capitán del sitio of playmood Juan Ángel aquí que has descubierto pues mira esto es un poquito más complicado y entonces esto hay que cogerlo un poquito más con pinzas porque eso ya es son vídeos es un documental pero claro pero ya está editado han sacado partes que sí partes que no las partes que podemos ver allí y queda bastante evidente tampoco hace falta ser muy experto en ello se ve que tanto los marineros como el capitán ocultan información no terminan de aclarar exactamente dónde estaba cada uno ni en el momento en el que estaba no terminan de aclarar por qué uno tenía las llaves que era el cocinero y le abría o lo dejaba de abrir no terminan de aclarar por qué aunque ese tenía las llaves había otros marineros que pasaban por ahí miraban de vez en cuando y le veían o no le veían o habían estado hablando con él una hora o dos horas pero ninguno de ellos ni el capitán ni los que estaban ahí que no y los que estaban vivos claro porque había alguno que había fallecido entonces incluso cuando les preguntan muchas veces se quedan como muy inmóviles no terminan de explicarlo bien o no pueden explicarlo y dicen no, pues yo no sé nada más no sé no sé hay como un halo de ocultación en torno a está claro o parece que está claro que estuvo allí porque estos dicen que sí que le reconocen que lo vieron allí te excusan muchos de ellos diciendo bueno, pero no sabíamos que había hecho esto por un lado o por otro como tratando de decir bueno, le dejamos marchar porque no sabíamos que había hecho esto dicen unos otros no dicen nada de eso no queda muy claro si se escapó si saltó por la ventana o no saltó por la ventana si salió por la puerta o le abrieron la puerta no queda claro nada de eso cuando tenemos a casi todos los protagonistas del barco menos alguno que ha fallecido en cuanto al tipo de preguntas que les han hecho por lo menos las que hemos visto nosotros entonces ahí a nosotros nos falta mucha información y yo lo único que puedo decir aquí es que tanto las entrevistas que se le han hecho al capitán como a los marineros hay una especie de ocultación de información nos falta información y podríamos llegar a cualquier tipo de conclusión o que Ángeles les dio dinero o que Ángeles se marchó con droga y les dio droga a cambio de que le dejaron marchar o que saltó por la ventana y se cayó al mar o que le tiraron al mar eso son ya eso es hacer hipótesis sin mucho fundamento y sin tener datos concretos sobre ello ¿vale? entonces puede ser cualquier cosa de esas lo que sí parece es que bueno, lo que sí parece no, no son claros a la hora de explicar todas las cosas y no queda claro ni quién fue el último ni por qué le encerraron en un sitio y lo cerraron con tablas y pudo salir sin no sé parecía que había hecho magia a la hora de marcharse hay mucha falta de información ahí eso es lo único que podemos decir Jorge que falta información bueno, en esta ocasión para poder ver estas entrevistas estas incongruencias tendréis que iros al documental creo que era de Netflix esa fuga de Antonio Anglés y ahí podréis ir analizando todo lo que ha dicho Juan Ángel Juan Ángel Anta Juan Ángel, antes de despedirnos tú como opinión personal ya no hablo como experto hablo como una persona que vio el caso totalmente anonadado ¿crees que Antonio Anglés pudo huir y llegar hasta Dublín? a mí sí desde mi punto de vista con poquitos datos y esto no es relevante para nada y como tú bien has dicho pues si ahora te entregas pues tampoco tendrían con qué juzgarte y creo que esto sale en muchos medios de comunicación y se puede conocer en todas las partes del mundo pues hombre a mí me da la sensación de que esta persona no está viva desde hace tiempo pero sin mucho fundamento la verdad que sin mucho fundamento Jorge con lo que con la sensación nada ni me puede dar yo creo que no bueno llegamos al final de nuestra conversación Juan Ángel si alguien de los que nos está escuchando como he dicho antes conoce a Miguel Ricard le puede hacer llegar este programa este mensaje para que se someta a esta prueba de forma gratuita Juan Ángel ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo? bueno que se pongan en contacto se pueden poner en contacto contigo Jorge que nos conoce si les das los datos nuestros o el mío personal y si no que se pongan en contacto a través de de Detecta de la empresa que somos el gabinete de criminología del País Vasco pues ahí miren que entren en contacto bien la página web o con el teléfono que tienen ahí que nos digan quiénes son y le van a poner en contacto con le pregunten por mí le van a poner en contacto conmigo directamente y si no a través de ti ¿vale? y que todo se hará de forma de forma muy 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 discreta como nos conocen que hemos hecho otra serie de trabajos que nadie se sabe pues porque no se pueden sacar a la luz bueno aquí queda esta oferta única Juan Ángel como siempre un abrazo y hasta la próxima muchas gracias un abrazo encantado para llegar al barranco de la Romana hace falta conocer bien el camino una pista de tierra en malas condiciones conduce a este paraje montañoso y solitario a 50 kilómetros de Valencia Aquino de 69 años y su consuegro José de 53 pasaron aquí su infancia ahora solo van de vez en cuando para ver cómo marchan sus colmenas el miércoles pasado a las 10 de la mañana algo le llamó la atención una franja de tierra removida cubierta de matorrales secos digo ve a saber lo que hay por aquí fíjate tú te crees que esto y aquí han hecho un posee como para meter yo que sé dice pues sí tiene razón y entonces él por la orilla de la izquierda se metió para allá al medio y se ve que vio algo que no le pareció bien y con la espátula que se llama una espátula unas cosas que tenemos nosotros para los cuadros entonces él llegó y quitó una aliaga un pedazo de aliaga de encima dice oye mira lo que hay aquí digo que hay ahí y yo estaba aquí te apunta y ellos eso estaba allá yo digo oye digo eso es un reloj dice sí y entonces yo me alas entré por aquí allá y yo digo tiene razón me cago en 10 eso es una mano yo estuve mirando no toqué nada estuve mirando y digo pero este parece una mano porque como como esta no la tenía esta no la tenía se ve que algún cerdo o algo se había llevado entonces yo al ver eso al verlo digo yo parece una mano de un hombre me pareció que era una mano de un hombre porque era gorda y entonces estuvimos aquí los dos digo a Garbiel digo así y no hay más remedio que sea el cuartel y luego cuando trajeron las palas y lo trajeron todo y los capazos y empecemos allí a trabajar todos las guardias civiles y hasta el capitán el que más trabajó fue el capitán de Alcira y fue el primer hombre que se tiró mano a sacar a sacar la persona que había encima y entonces sacó una cuando sacó una entonces ya podemos decir digo hay tres porque entonces ya vimos ya los pies ya y todo digo hay tres y entonces ya calculamos digo pues son las tres chicas tienen que ser las tres chicas y para culminar este especial niñas de Alcácer saludamos a Yolanda Martínez Yolanda Martínez bienvenida muy buenas noches Jorge pues aquí estamos listas y preparadas para que tú preguntas y yo responda ¿te acuerdas de dónde estabas o cómo viviste el momento en el que las televisiones anunciaron que habían encontrado a las niñas? No cuando las encontraron no lo recuerdo recuerdo cuando desaparecieron porque ellas tenían 14 años y yo entonces tenía 16 años y en ese momento pues es la época en la que tú sales con tus amigos amigas y cuando oyes esa noticia en la televisión pues la verdad que te impacta yo recuerdo ese momento el de la desaparición el de los padres desesperados buscando a sus hijas y todo lo que hubo después de la desaparición cuando las encontraron no lo recuerdo no tengo recuerdos de continuar con bueno con el caso solo cuando los padres ya buscaban quién pudo ser el culpable todo eso sí que sí que lo recuerdo pero recuerdo sobre todo el momento de la desaparición cuando salieron las noticias que tres jóvenes habían desaparecido de 14 años entonces claro tú tienes 16 años y se impacta un poco porque además en aquellas épocas yo recuerdo muchísimo a mis padres siempre decir no subáis al cocho de nadie no no vayáis nunca aunque lo conozcáis y os digan que subáis no subáis o sea un poco ese miedo escénico que nos tenían los padres antes antes y supongo que ahora también lo hacen pero que antes era muy obsesivo de que no subías nunca a ningún coche y ves esa noticia y luego dices pues ahora lo entiendo porque tus padres siempre te decían que no subías nunca al coche de un desconocido incluso de una persona conocida mis padres siempre era no subáis a un coche no subáis nunca era bueno pues eso me marcaban así cuando vi esa noticia me impactó muchísimo la verdad tengo que decir que me impactó mucho fijaros lo que ha dicho Yolanda no subáis a ningún coche inconscientemente habla de la versión oficial de lo que siempre nos dijeron que había ocurrido las tres niñas se suben al coche con Miguel Ricard Antonio Anglés a partir de aquí se les pierde la vista y lo siguiente que ocurre es que 75 días después se encuentran sus cadáveres bueno vamos a ver mediante el talot vamos a ver mediante las cartas de Yolanda que pudo ocurrir realmente con las niñas de Alcácer si fueron dos si fueron tres si Miguel Ricard es el culpable número uno si Antonio Anglés huyó estaba muerto vamos a ver que nos dicen Yolanda bueno ya sé que yo tengo que seguir con la dinámica del programa es lo que me ha tocado hoy recordad que lo bueno que tiene el tarot es que puede haber tanto pasado presente y futuro así que intentaremos retroceder a esas fechas vamos con la primera las niñas realmente se suben a un coche con Miguel Ricard y Antonio Anglés estamos hablando de un 13 de noviembre un viernes 13 de noviembre del año 92 ha llovido bastante ya ha llovido 30 años imagínate estarían tendrían mi edad hasta ahora estas jóvenes vamos a ver si realmente es el final de la historia y en el final de la historia es cuando yo pierdo ahí ya la pista y ahí se acaba una vez que se suben al coche es cuando ahí se pierde la pista de esas jóvenes y ahí es como te diría yo te subes al coche fin de la historia ¿me entiendes? pero tengo la sensación que antes de subir al coche que se lo hicieron voluntariamente sí pero fue porque hablaron antes con alguien en ese coche iban dos personas o había más gente porque hubo un atestigo que luego bueno tampoco se cogió al detalle su declaración porque parece que entraba en contradicciones una señora que aseguraba que vio a las tres niñas montarse en un pequeño coche blanco en el cual iban cuatro ocupantes pero la versión oficial solo dice que habían dos vamos a ver cuántos cuántas personas iban en el coche cuando ellas subieron el coche fíjate que es curioso que la pista se me pierde lo que no entiendo es como las condenas de este país que te condenan a cadena perpetua te pueden soltar así como así bueno claro en España no hay cadena perpetua hay el máximo de años pero en ese momento se aplicó la doctrina Parot y bueno pues salió a la calle te puedo decir que Miquel Ricard ha mentido muchísimo han querido desviar muchísimo la atención de muchas cosas o sea manipulación si él es culpable o no evidentemente en el momento que tú estás mintiendo estás engañando evidentemente si estás escondiendo algo es porque tienes mucho que esconder te puedo decir que aquí lo único que me sale de él es que ha escondido muchas cosas ha escondido mucha información y que evidentemente tiene pinta quien era el más mayor el Miquel Ricard o el otro creo creo y esto no lo puedo asegurar pero diría que era Antonio Anglés el más mayor vale porque el que es más joven es el que me dice que tal vez es el que pues tuviera como más maldad sabes lo que quiero decir como más maldad más el que pudo engañar el que pudo tramar toda esta historia y el otro es el que veo como que oculta esa información y que lleva años ocultando muchas cosas preguntemos ahora por Antonio Anglés si él estuvo involucrado la desaparición y muerte de las niñas en ningún momento no me dicen que no lo estuvieran porque en el momento que yo veo en el tarot que a mí me hablan de estaba como premeditado y estaba por el más mayor por el otro y que Anglés era el que tenía la información y el que sabía lo que iba a ocurrir pero claro una persona que sabe lo que va a ocurrir y lo que vas a hacer es tan culpable como el que lo hace o el que lo está preparando ¿vale? entonces eso es lo que puedo ver de Antonio Anglés Miremos ahora si en esa caseta de la romana fue donde murieron las niñas Tú me estás metiendo en un jardín tremendo Sí, nos van a llover hostias pero bueno oye ya que estamos aquí por probar no se pierde absolutamente nada si esto es un crimen resuelto sin resolver que yo creo que nunca sabremos realmente lo que ocurrió ¿me estás diciendo la caseta? me das algo más La caseta de la romana es donde supuestamente violaron y asesinaron a las niñas y que está muy cerca A Toñi, Desire y Miriam Exactamente y que está muy cerca de esa fosa donde luego encontraron los cadáveres según el testimonio de Ricard que dijo después que ese testimonio había sido bajo tortura por parte de la guardia civil las habían torturado violado y matado en esa caseta del paraje de la romana Es que allí donde las llevaron en el sitio donde las llevaron es ahí donde le hicieron todo ¿vale? o sea que si fue ahí donde las encontraron pues puede ser ese lugar pero fue donde las llevaron por eso cuando me salía lo del coche que subieron al coche estas niñas al subir al coche ahí su destino era su destino final conforme ya les iba a ocurrir lo que les iba a ocurrir sí pero tiene toda la pinta de que fueran en ese mismo lugar donde se las encontraron porque me sale justo donde me has dicho ayer de los dos chicos ¿vale? y me vuelve a salir lo mismo siempre el círculo es el mismo se dirige hacia ellos ahora que esas mujeres hermanas o madres hayan estado en silencio porque escucharon muchas cosas porque vieron detalles tú llegas a tu casa y has hecho eso tendrás ropa sucia manchada cosas ¿me entiendes? que ves y una madre pues en vez de decirlo pues lo ocultaron y se callaron entonces si eso es implicarse pues sí podríamos decir que se han implicado por su silencio vayamos ahora con la supuesta fuga de Antonio Anglés también se ha dicho que no se fugó sino que lo mataron antes de que la Guardia Civil llegara a su casa oye es que Antonio Anglés lleva toda la vida escapando saltando de un barco es como una película saltaba de un cuarto piso luego llegó a Lisboa luego de Lisboa se metió en un barco del barco llegó a Dublín en Dublín parece ser que lo vieron luego empezaron a ver una serie de asesinatos y alguien los intentó vincular con Antonio Anglés también en Dublín luego lo han visto en Brasil lo han visto en Miami lo han visto en Las Vegas lo han visto aquí en Calonge en Palamón lo han visto en todos lados en todos sitios no en estos dos últimos sitios no pero seguro que también puede ser que naciera en Brasil este hombre nació en Brasil tenía él no sé si nació en Brasil o en Valencia pero su madre sí era brasileña me parece que él vino desde cuando nació nació allí y vino aquí muy pequeñito por lo que pude leer y si tú le miras su rostro es que ya ves rasgos que no que no son de aquí sino vamos allá vamos a ver Antonio Anglés tú quieres saber si está vivo sí básicamente bueno a ver no no yo quiero saber si se fugó o no venga pero a mí me dicen como que es una persona no no vendría yo creo que por las circunstancias que lo vayan a pillar mira yo tengo la sensación de que algún día alguien lo va a encontrar en algún sitio y puede ser que lo delaten o sea digan te hemos encontrado y está aquí ¿vale? y que se pueda saber que él está vivo eso sí que veo pero es lo que dices tú que pueda luego que se vaya a hacer algo pues como que no lo veo así pero que alguien lo pueda encontrar es que incluso te diré más es que como que es una persona que creo que allí donde está sigue haciendo un poco de daño no es una persona que esté precisamente muy bien y por eso igual algún día lo pillan porque hace alguna tontería y lo acaban descubriendo no descarto que lo acaben descubriendo pero ya te digo porque cometa algún error y al final pues salga lo puedan delatar aunque ya te digo físicamente ha cambiado mucho bueno estaremos pendientes de cómo evoluciona todo antes de terminar Yolanda Martínez formas de contacto pues ya sabéis después de esta sesión de tarot aquí express para tocar temas pasados que no es fácil tengo que decirlo que no es fácil y que a veces pues incluso pues bueno la cuestión es pues dar un poco de luz a veces algunas dudas y el tarot es el que habla y una responde lo que te puedo decir sobre todo de estas chicas es que se subieron a ese coche con toda la confianza jamás pensaron que les iba a ocurrir nada fue más tarde cuando se dieron cuenta es lo único que te puedo comentar formas de contacto ya sabéis tengo mi instagram jolanmarbau ahí os espero cada sábado subo un vídeo a quien le guste y le apasione el mundo del tarot para que vea cómo le irá la semana y también si queréis una consulta conmigo me podéis escribir al 647-552-954 hasta la semana que viene hasta la próxima semana y